bienvenidos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hola qué tal bienvenidos nuevamente a otro video más feliz con nosotros ahora vamos con otro video más para ustedes y les vamos a contar compartiendo que vamos a adornar nuestra casita a ver qué tal va a quedar la casa más adornada dice que va a ser premia bueno vamos a evaluar qué tal Sheila bien estás ocupada primero con las luces de afuera tenemos el arbolito y esta donde se ponía tenemos las cosas mira pues lo que lo que va a hacer falta vamos a comprar las luces unas son de aquí las otras donde vienen del portón las que son largas las lluviznas son las del portón ajá las que comienzan creo que desde aquí para allá comienzan no estas ven pero estas van a pasar Juan de ahí va arriba de ajá ajá arriba porque para que traiga llave y conecta ya ok todas las desenredan ajá si las metieron o las colocaron no 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 ya si aquí está yo tengo una aquí aquí es donde está el enredo aquí están estas son las que le ponen del portón ajá vamos a ver aquí son dos de lluvirla mira son iguales son iguales todas ajá con lo que una es de colores ¿Cuál será la de colores? Aquí debe de decir, luces amarillas Estas son las que van allá Y esas son las colores ¿Y las colores dónde van? Empieza desde allá, para toda esta gente Ok Estas se van a poner aquí Se las vamos a ver con los saltos Quedó una escoba para sacudir Es que ya había sacudido yo 3 días no me acuerdo Fíjate que se va a poner guirnalda aquí Sí Pero se las rebajó No, lo que ponía una vez pasada era esto Hoy ponga una ¿Cómo se llama? Guirnalda Entonces tenemos que comprar otras Para añadir ¿Y esto dónde se puede poner? Allá en la farmacia No, pero está ahí, está muy bonito Es adorno Allá falta un clavo No, miren que aquí Aquí ya están, ven Ahí para allá Pero no se van a quitar porque se caen No, no se van a quitar porque se caen Hay que tener una escoba Para sacudir allí Ok Bueno amigos, quédense Este vamos a adornar Y así va a quedar acá Con todo bien adornado Tenemos los clavos ya Para poder detener las lucecitas Sí Ahí va una de estas aquí Ajá Y la otra vayan a la farmacia ¿Sí? Está bueno Y estas creo que van en la vitrina ¿Qué? ¿Qué? Empecemos Ya Sacuda Bueno aquí está Don Juan No, Don Juan no La gente dice que diga Mi marido Ajá Ajá ¿Por qué le dice Don Juan? ¿Por qué no dice? Aquí está mi marido Ajá Ajá Entonces aquí está mi marido Miren Ya está Nos está ayudando a colocar las O María Ajá La luce está ahí Dijo que no quiere salir Dijo que no quiere salir Dijo que anda todo costinudo No Lo que pasa es que No me he bañado usted Ajá ¿Cómo se va? Como que si le va a salir ahí Qué bueno Sí hombre Te voy a sentir el lucecita Es mentira Lo que pasa es que Estaba viendo cómo quedaba esta cosa Lo que pasa es que lo estamos poniendo de otro estilo A ver cómo nos queda A ver cómo nos queda Ajá Ajá Entonces eso es lo que estamos haciendo Pero Acompañen ustedes a ver Cómo nos Cómo va a quedar Adornado por acá Sí porque se necesita Tiempo Fuerza Así como usted que bien alcanza Nosotros el año pasado nos costó Costó Sí Lo posible es como nosotros Porque nos costaba subir en la escalera Nos falta Ajá Poner el arbolito Poner las guinandas allá adentro Falta mucho aquí falta Sí Sí entonces ahí Vamos a seguir A ver cómo nos queda Miren así va quedando Aquí está mi marido Miren 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 Ya vienen las luces ¿Ven? Ya vienen las luces ¿Ven? Miren No van las luces Ya No van las luces Ya No van las luces Ahí está Ve cómo no van las luces Cómo no van las luces Miren 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ajá Hoy sí Ahorita pero como está No quiere levantarse Miren Miren Así quedó En la noche Más 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 Miren Ay no Esa mujer No van las luces Miren Miren No van las luces Ah no Ya Sheila Se va a alistar ahí Para poner la guirnalda Guirnalda es ¿Van? Ajá Ay no Ay qué polludge Quieren payasos para un cumpleaños aquí Tengo una Bueno, ahí estamos No, no era ahí pues, Sheila Ahí lo vas a poner, no era ahí arriba No va Ah, bueno, y la otra Las otras van ahí adentro Bueno, empecemos con el arbolito, ven Bye